Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amador García. Gracias. Amador García. Gracias. 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 ¡Listo! ¡Venga Torín! ¡Venga Torín! ¡Ya! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Corre ELECENDE! ¡Corre ELECENDE! ¡Corre ELECENDE! ¡Corre ELECENVE! ¡Corre ELECENDE! ¡Tira de besos, títame! ¡Ya! ¡Se respira! ¡Gooooool! ¡El Chicharito! ¡Vámonos con el siguiente rápidamente! ¡Ah, mira, trae p***! ¡Hasta el fondo como si fuera Lechita! ¡Concretamente se tiene que acabarse toda la cerveza rápidamente! ¡Y después con una silla de tuerca! ¡Vamos a venir una pizza que se acabe toda la cerveza! ¡Es grande! ¡Ahí está! ¡Ahora sí, boca abajo, papá! ¡Dicen! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Imagínate qué es el cuello, Javier! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Ahora sí! ¡Entre la chorita que pasa! ¡Entre la chorita! ¡Rápido! ¡Está corriendo el plomo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Cora entre ellas! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡Mente gol! ¡Mente gol! ¡Mente gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a llegar bien por el primer participante! ¡Vámonos en el segundo! ¡Listo Toril! ¡Listo Toril! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a la tres! ¡Venga! ¡Fondo! 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 ¡